Hola, buenas a todos amigos de YouTube, estamos aquí de vuelta en Minecraft, en la serie de Sky Diary Este es el tercer episodio, así que bueno, continuad por donde lo habíamos dejado Entonces el vídeo me haría un piquito nuevo A ver, no sé qué hacía, lo tenía aquí Esto aquí y esto aquí Esto aquí, esto aquí Vale Esto era de sandía, ¿no? Sí, diría que sí que era de sandía Tengo que hacer de calabaza Tengo otro de sandía por aquí A ver, a ver Vale, ni idea que tengo de sobra Yo tenía que ir abajo Uy, qué bien Me voy para abajo Vale, aquí tenía muñeca de nieve Vale 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 Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? A ver, objetivos Es que un diario Tiendo Fiel hecho Hecho Ahora Crastea una cama Consigo una fuente comida animal y otra ¿Qué tal? Crea una granja de melones clavadas cañas de zucar, ahora he clasteado una mesa de encantanazón vale esto aquí, esto aquí vale, se me ha olvidado poner el crono espera, enseguida vuelvo un momentito bueno, estamos aquí ya de vuelta, bueno, he aprovechado para picar un rato el árbol está crecido y se ha puesto a nevar así que bueno, continuemos con lo de abajo que era expandir la zona a ver, espera, voy a hacer, mira, voy a expandir esta de aquí y voy a hacer la de calabazas vamos allá ok aunque no sé si crecen en piedra o tiene que ser en tierra creo que es en tierra, que en piedra no crecen pero no estoy seguro la verdad tierra la verdad está aquí pico nada está aquí y está aquí vale conmigo en el momento tenemos que ver no sé si aquí es que lo que tenemos aquí pues vamos a ver este esa, esa es la de calabazas es la de calabazas bueno, no sé, pero también es muy rápido Esto por aquí. Vale, pues ya está. Ahora la guardo. Siempre guardo aquí tres. Para hacerme otro pico luego. Vale, tengo madera aquí. Este árbol que ha crecido. Bueno, han crecido los dos. Bajo abajo y pongo más piedra. Ahora aquí. Dejo esto para subir. Luego quitaré esto y pondré escaleras. Venga, está aquí. Aquí estoy. Y... ... Otra por aquí. Otra por aquí. Vale. Con esto ya está. Con esto a las escaleras. Y luego voy a bajar por aquí con las escaleras. Venga. Bueno. Esto. Esto lo necesitan. El que necesita el cubo. Bueno, al finito lo dejo aquí. Venga. Esto es el cubo. Y lo guardo aquí. Porque todo esto lo voy a quitar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este otro. Este otro. Uy. Me la he atrapado. Aquí. Venga. Está aquí. Y esto aquí. Tendré que hacer otro cofre enseguida. Ya. Venga. De acuerdo. Acá. Ah, me estoy muriendo, déjame ver. Esto fuera, y aquí abajo me construiré, que no me sale ahora, el generador es el generador bueno, yo aquí arriba lo arruinaré y aquí arriba me haré la casita, así que empecemos primero esto, la parte lo dejo aquí, piedra. A ver, aquí esto aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Vale, a ver, esto aquí, a ver como iba esto, aquí, esto aquí, a ver, a ver, espera, espera, no, este, como era? Si, no, si, por aquí debajo hay agua, o sea que, aquí, y esto aquí, vale, a ver, creo que lo estoy haciendo mal, pero mal no, lo siguiente, a ver, a ver, aquí no me acuerdo, aquí, aquí cae la, bueno, como era normal, tenía que cortarse, mientras grababa, bueno, aprovechando el corte he aprendido como, no tenía que hacerlo, así que, nada, hasta aquí, esto va aquí, y necesito más piedra, no, es que no tengo piedra, bueno, quito una poca, uuuh, que está el borde aquí, madre mía, casi la digo, está piedra, lo quito, y luego ya pongo más por aquí, a ver, esto va, aquí, aquí, y aquí, necesito un poco más de esto, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, y esto de aquí, a ver, si, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de lo menos, vale, y ahora necesito ir a buscar agua y todo, para allá que vamos, a ver, a ver, el cubo de lava, esto de aquí, hace favor, a ver, Uy, que me caigo Vale, esto de ahí Sobra Sobra, también, vale Esto aquí Y lo cubro Vale, importante Esto y esto fuera ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! No traía piedra Cago en la que voy a tener que picar más piedra ¡Ah, mira! Puedo usar los slabs Mira tú, qué buen idea ¿Sabes qué me han sobrado? Los voy a usar Venga, esto de aquí Tengo Un cubo de sobra O sea, que esto me llevo Y un cubo más de agua Vale, para empezar Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y ¡Hala! Ya está Aunque esto es necesario Me lo llevo ¡Hala! Ya está así mismo Va, está un poco feo Pero Ya funciona A la perfección Ahora solo se hace así Y así ¡Oh! Da gusto picar así ¡Hala! Bueno, subo para arriba, guardar el cubo, la tierra también, no voy a ser preparada Vale, primero, pongo aquí, 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 aquí Vale, a ver, guardo tres, quedan dos piedras, piedrecitas, a ver, ¿qué hago ahora? Vale, tengo para hacer, necesitaré más vidra, vale, cactos no tengo, con esto, tengo, a ver, cactos no tengo para hacer, sandías, setas, celote Es que no sé qué hacer ahora A ver, ¿qué me puedo hacer ahora? Algenador, sí, una granja de árboles, una gama, una fuente, una cama, una granja de milón, claro, caña de azúcar Vale, caña de azúcar, me parece que no tengo caña de azúcar, o sea que no sé cómo la voy a hacer Bueno Voy a picar más Para hacer las escaleras por aquí abajo No ajo Gracias. Vale. A ver, ya estáis seis. Pues te puedo hacer un montón de escaleras. Vale. Vale. A ver, no haré doce, que hoy con doce tendré más que suficiente. Vale, a ver. A ver. Esto y esto aquí. Venga, ya están las escaleras. Vale. Vale. Opciones. Vale. Aquí. Vale. 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 ¿Qué iba a hacer yo ahora? Ah, sí. Esta versión... Sí. 4 Nuevo generador de costa y gran calabazas Dejo hasta aquí Bueno, básicamente ya está Creo que lo dejaré por aquí Llevo la madera y lo corto corto la madera y lo dejo Aquí Aquí Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, darle like y a favoritos Comentar Si no estáis suscritos, suscribiros Pasaros por mi Twitter y seguirme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra No 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 No